muy buenas a todos gente de youtube trayendo nuevamente aquí un vídeo para el canal sobre pokemon go esta vez les voy a mostrar digamos la forma correcta de utilizar la ubicación falsa o el joystick para evitar baneos teniendo en cuenta que hubo una oleada de baneos tanto para ellos como para android que pues afectó las cuentas de muchas personas por no respetar los saltos de ubicación si es decir por transportarse de un lugar a otro sin medir las distancias entonces para empezar lo que yo recomiendo hacer los pasos de mi vídeo de solución al cartón negro en este vídeo explicó cómo quitar historial de ubicación como quita las aplicaciones conectadas a la cuenta lo que tiene que ver con ubicación falsa ubicación simulada hasta la misma pokemon go dejar el link de este vídeo en la descripción los que no lo pueden buscar directamente en mi canal como les digo se llama solución al cartel negro una vez se hayan hecho estos pasos la mayoría saben de los que utilizamos joystick que existen tablas de medición de tiempo o distancia si por ejemplo yo tengo esta es una tabla que nos muestra que para un kilómetro hay que esperar más o menos 30 segundos para el salto para cinco kilómetros son dos minutos para 10 kilómetros son seis minutos y así sucesivamente que lo máximo son 1500 kilómetros que son dos horas teniendo en cuenta que ya no son dos horas como tal si no son dos horas y 10 minutos déjenme decirles que pues esto tampoco es suficiente pues digamos en el sentido para evitar baneos porque es suficiente en el sentido de que digamos yo estoy acá en colombia me voy para eeuu después de las dos horas y 10 minutos perfectamente puedo tomar una poca parada me arroja los objetos sin problema pero en sí no es el tiempo suficiente para ser detectado si ya que para ni antes va a ser digamos algo algo ilógico entonces les voy a mostrar la forma en que yo lo utilizo entonces por ejemplo yo voy a abrir el juego aquí en mi ciudad voy a ejecutar el joystick ya tengo pues un punto ubicado voy a ejecutar y me voy para el juego en ese momento no ahora el juego más o menos hace ocho horas aproximadamente bueno entonces ejecuto el juego voy a aparecer en un punto específico voy a tomar mis poké paradas voy a capturar mis pokémon sin ningún problema resulta y pasa que no sé en los grupos me envían coordenadas de un cien por cien y un pokémon cien por cien de yuve que puede estar en países cercanos como brasil como también puede estar en países lejanos como es japón como es eeuu y así sucesivamente entonces qué pasa yo abrir juego en este caso aquí me aparece la hora son las 11 de la noche si yo me quiero ir a ese país según la tabla debo esperar más o menos dos horas dos horas o diez minutos más o menos en sí que hago yo yo estoy capturando aquí pokémones en colombia cogiendo porque para a las 11 de la noche para yo capturar un pokémon en otro país me espero más o menos ocho horas que eso sería alrededor de las siete de la mañana para capturar si entonces si yo necesito el pokémon como tal porque es de los que poco sale por ejemplo un snorlax un dragonite y yo quiero saltar en este momento ya capturando aquí en colombia qué es lo que voy a hacer me voy por el pokémon y no le voy a arrojar nada vamos a utilizar el momento o el método que se llama poke congelar si para los que no lo conocen les voy a mostrar con un ejemplo mejor aquí pues estoy en colombia como ven capturo mis pokémones cojo mis poképaradas sin ningún problema esto resulta y pasa que son las 11 3 minutos sale un pokémon en un grupo no se en estados unidos ya mismo voy a coger coordenadas reales y vamos a verificar entonces es recomendable ya cogí las coordenadas de otro país de otro pokémon a las 11 y 4 minutos de la noche acabando de capturar un pokémon a las 11 y 13 entonces es recomendable cerrar el juego abrimos el joystick vamos a poner las coordenadas y como ven en colombia ponemos las coordenadas por ejemplo aquí es para un combi de uv100 de level 34 entonces le voy a dar en ir seleccionamos la ubicación como ven me transporta a estados unidos voy a abrir el juego nuevamente como ven son menos de un minuto o dos minutos para abrir el juego y que pasa si yo voy a capturar el pokémon el pokémon se me va a escapar si yo voy a abrir una poke parada no me va a arrojar objetos esto es lo que provoca los baneos si ya que pues para el juego es ilógico transportarme yo de un país a otro sin medir el tiempo si entonces las dos horas diez minutos que habla la tabla son calculando digamos un viaje de avión pero pues en sí no pues tampoco es lógico en esta oleada de baneos tuve compañeros que respetaban las dos horas dos horas diez minutos y aún así les llegó pues el baneo otros les suspendieron la cuenta por tiempo otros dicen que ya fue suspendida permanentemente y pues en fin entonces vamos a esperar a acabar el juego ya voy a estar en otro país y vamos a utilizar el método que se llama poke congelar para los que no le conocen seleccionar el pokémon cien por cien que vamos a capturar lo vamos a dejar en la pantalla por el tiempo mínimo que son las dos horas diez minutos aunque yo recomiendo entre cuatro a ocho horas bueno entonces aquí ahora el juego salte por un combi y el nivel 34 vamos a que nos aparezca y como ven ya nos apareció voy a seleccionar como ven nos aparece cien por cien si yo le arrojo una pokebola como digo se nos va a escapar entonces el método poke congelar es este lo dejamos en esta pantalla son las once y diez minutos de la noche lo vamos a abrir a la una una y veinte más o menos y ya lo podemos capturar si pero tiene que quedar en esta pantalla para que el pokemon no se nos vaya a escapar para que el juego no se nos vaya a cerrar si sin embargo pues como les digo yo aconsejo esperar más o menos entre cuatro ocho horas si en mi caso lo dejaría así lo abriría mañana a las siete de la mañana y lo capturaría si solo es cuestión pues de dejar el juego digamos el pokemon congelado como dice y eso es lo que tenemos que tener en cuenta si es un salto de cada país lo más recomendable son entre cuatro horas a ocho horas ya que por las dos horas diez minutos aún están ando van espero lo tengan en cuenta más los pasos que les di sobre el cartel negro es muy importante hacerlos cualquier duda me la dejan en los comentarios si les gusto el video no olviden dejar su like suscribirse y hasta la próxima